¿Estás listo? No, es que con mordida Te lo vamos a llevar Mordida con mordida Que la muerda Que la muerda Que la muerda Ya vamos Tío, vamos Mordida 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 Muérdida en este lado Es que la mano No hay nada Aquí es donde hace falta la mano larga Yo soy Margaria ¡Vamos, tío! ¡A ver qué duelo! ¡Tómala aquí! ¡Tío! ¡Quieto! ¡Aquí lo tengo, aquí lo tengo! ¡Quieto, prieto! ¡No! ¡La hizo dura! ¡La hizo dura! ¡Para el otro año! ¡Ya sabía! ¡Ya estaba preparado! ¡Bye! ¡Mami viene! ¡Mami viene! ¡Se toco en la fruta! ¡La nariz! ¡Para el año siguiente! ¡Para el año siguiente póngalo allá de aquel lado! ¡El pastel allá! ¡Quedó sonido de la nariz sin nadie! El chiste es que llegue por detrás y lo va... ¡Si yo me arribo ahí, no le muerde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a comer pastel! ¡Maybe! ¡Mami viene la velluca! ¡Mami me hicieron una vez en mi condenio porque los nariz todos aquí me dio del pastel! ¡¿Qué quiere?! ¡Ese puso a llorar las niñas! ¡No, eso fue cuando era chiquita! ¡La barra de cinta no me puse chilla! ¡No, eso fue cuando era chiquita! ¡Qué querido! ¡Toma el segundo con esa! ¡Mami, no! ¡A ver que él se lo va a comer! ¡No, no! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! Mira lo que se va a comer el Sergi ¡Mira lo que se va a comer el Sergi! ¡Ay cata! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Chule! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Mándase el estanudo! ¡Chule! ¿Uno? ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no es espanta suegra! ¡Me pico un ojo! ¡Jajajaja! ¡Tal vez se lo agarro al revés! ¡Jajajajaja! ¡Me pico un ojo! ¡Que no me ve! ¡Jajaja! Esa cosa está rara Sople ¿Otra vez? Si ya lo ¿Será la panza o qué? ¿Quién quiere una velita? Ya se le quitan Yo pensé que también se comían Ahí en el plato está ahí manchado ¿Quién quiere?